Si me hubieras aceptado, no anduvieras tropezando Con Inmigo tuvieras todo lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado, no anduvieras en la calle Si me hubieras aceptado, no anduvieras en la calle La música, los ganaderos callen Y tú, me llames contigo Allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Amén Venga la viana, venga el aplauso y regalo a jugar, muchachos ¡Venga la viana, venga el aplauso y regalo a jugar, muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! Qué horror que sólo hay, qué horror que vas, fíjate. Ándel. Fďáltalo, fďáltalo, fíjate, seguidlo. Segidlo, fíjciezelo, fíjertelo. Fíjátelo, físaselo, fíjete. Finísimo, muchachos. Lítaselo. Male among the Ehlers Novor They. ¡Vamos a coordinarnos para que haya una buena jugada! ¡Vamos a coordinarnos! ¡Si hay que lado, vamos a dejar de que nos llevan! ¡Puta! ¡Allí quedó la jabón! ¡Allí quedó! ¡Allí quedó! ¡Allí quedó muchachos! ¡Es un hombre! ¡Santilista de Cristal! ¡Que vengo de la sudada! ¡Que vengo de la sudada! ¡Este se llena! ¡Este se llena! ¡Este se llena! ¡Este se llena! ¡Ale, grande, Guadalupe! ¡Que venga la chavo! ¡No vengo de los comacuentes, jóvenes! ¡Este se llena! 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 ¡Este se ¡Venga, muchachos! ¡Venga, se ponen! ¡Esto se ha agradado, Dios mío! ¡Para bien! ¡Para bien! ¡Venga, señoras y señores! ¡Vengan a carboneros puertos! ¡Sebrino, quítanlo solo! ¡Ahí está, una jugada extraordinaria! ¡Se está lleno! ¡Quítanse los! ¡Quítanselo, tecelo trono! ¡Quítanselo, madre mía! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Quítanselo! ¡Madre mía! ¡Regálame el aplauso, gente! ¡Vaya! ¡Que se oiga ese aplauso! ¡Esto, muchachos! ¡Cómo le han peleado a estos codos! ¡Háblele! ¡Háblele! ¡Cómo no lo vas a casar ese patito caballero! ¡Háblele! ¡Háblele! ¡Eso! ¡Ah, eso! ¡Al pasito, al pasito, al pasito, al pasito! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Que no tiemblen! ¡Que no tiemblen! ¡Vamos a temblar! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Préceme acá! ¡Yo no voy a dominar! ¡Préceme! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Cuántos! Que no tiemblen! ¡Ojo! ¡Anda María! ¡Anda María! ¡Anda María! ¡Aya! ¡Ahí, ay! ¡Aye altera! ¡¡¡ámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Hola! ¡Ahhh! ¡No los hombres! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos patentes y adentro! ¡Buenos patentes y adentro! ¡Ahhh! ¡No los mujeres! ¡Buenos patentes y adentro! ¡Solviro! 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 ¡Llevándose una, una, una grande jugada! ¡Aquí me he visto, muchachos! ¡Eso! ¡Está con la siguiente jugada y se está llevando la jugada! ¡Aquí me he visto! ¡Todo en chineque! ¡Si a Pérez entre dos, no se debe de meter una luta! ¡Aquí me he visto, muchachos! ¡Una jugada extraordinaria! ¡Legálenme el aplauso! ¡Aquí me he visto, muchachos! ¡Fuelta! ¡Vaya a salir extraordinaria! ¡Váyanme, profeta rico, amigo! ¡Aquí me he visto, muchachos! ¡A ese cajual! ¡Hobres extraordinaria que encarcan el mal de Canadá y unidos del culto de la esperanza! ¡Fuelta! 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 ¡Dénganlo solo! ¡Dénganlo solo, muchachos! ¡Dénganlo solo! ¡No coincidentes! ¡No coincidentes! La que es el peor, la que es el peor Vaya a cubar nuestra unidad, muchachos ¡Suéltame la tarota, suéltame la tarota, suéltame la tarota, suéltame la tarota, suéltame la tarota ¡Se le vio la fuerza! ¡Oh, chan, 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 chan! ¡Venga con los oros! ¡Con el direte, señores! ¡Oh, el direte! ¡Allí está! ¡Allí está, señores! Una mujer extraordinaria La camarita, los niños de Comachuel, ¡Apretando la puerta! ¡Apretando la puerta, señores! ¡Aprendiendo la puerta, señores! ¡Aprendiendo la puerta! ¡Ay, pero! ¡No! ¡Ven, bien! ¡Aprendiendo la puerta, gente! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!